Que es la rumba que ya va a empezar Que timba, timbalero te invito a tocar Que es la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave y afina el cuero Rápica fuerte tu, tu, timbalero Y sigue la clave y afina el cuero Rápica fuerte tu, tu, timbalero ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, no, hijo! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Mantipal, pide la rumba! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Pero no eres de cero! ¡Los chicos son los primeros, tú ves! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Pero que más timbal, pal! ¡Sí, sí, pero que más timbal! ¡Eso es lo que quiero! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Sí! ¡Repica, repica, repica, timbal! ¡Que esto está bueno para gozar! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Oh, gozando, bailando, que esto está bueno! ¡Métele, bombo, martipalero! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue! ¡Tres, dos, un, para allá! ¡Mantipal para los rumberos! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Y en los centavos! ¡Y en los timbales! ¡Pulitos, pulitos! ¡Refina, refina, refina, bolito! 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 ¡Muchas gracias!